antes antes de empezar el vídeo os voy a decir dos cosas que antes casi me meto la cucharilla en el ojo bebiendo café y otra que os habéis dado cuenta que han vuelto a ponerse de modo las gorras estas de nuestros abuelos nuestros padres las gorras de fieltro a mí me gusta a mí me queda bien me hace verdad más guapo bueno a lo que vamos muy buenas soy yo yo fernández yo yo 308 en twitter me tenéis aquí delante de otro vídeo tutorial tutorial no vídeo review mejor dicho y me encuentro linux min 10 19.1 tesa es una la nueva versión de linux min que saldrá estable estas navidades si no hay ningún tipo de inconveniente y que todavía no hay un anuncio oficial de esta 19.1 porque es una versión beta supongo yo que la anunciara mañana o pasado o durante esta semana no lo sé yo me encontrado a linux min 10.1 punto 1.1 tesa de casualidad y ahora os contaré cómo me ha encontrado ellas están las isos disponibles para bajarla pero no hay anuncio oficial yo le he dejado tal cual viene simplemente instalado simple screen recorder de su ppa ha instalado el neofitch y ha instalado el guse view para la webcam y bueno pues vamos a hacerle una pequeña revisión simplemente si entráis aquí la página de linux min y veis el anuncio de hoy mismo pues encontramos que bueno que en este artículo donde dicen que la beta de 19.1 saldrá mañana mañana mismo ojo en ojo entonces mucho mejor no saldrá mañana y que la versión estable si no hay ningún tipo de inconveniente saldrá para navidades no y aquí ya tenéis pues el resto del artículo que mayormente es los donantes y todo eso no yo no he encontrado así yo simplemente la he encontrado yo hice esto que lo suelo hacer de vez en cuando a muy rapidito linux min punto com de esas veces que yo entro en linux min punto com para bajarme en la iso otra vez mil veces me la bajo entré a download 64 bits y siempre suelo bajar de la de irlanda no hice así copiar la luta la ruta perdón del enlace la pegue aquí quite la punto y soy todo pum 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 un estable en la tan tan tanta y le di a intro y me encontré debían estable y testing digo leñe testing 19.1 aquí la tenemos aquí le tenemos y así y así la encontré luego entre aquí luego vi esto no esto fue después del luego vi el anuncio no como han visto anteriormente no aquí cuando cuando hemos entrado aquí no pero primero hice esto y encontré la de ese punto no que tenéis por aquí la cinnamo 32 64 bits la mate 32 y 64 bits y la xfc en 32.000 de momento bueno tenéis aquí también así de momento la 32 bits con isos estáis o es el día 1 de ayer y las otras de son del 30 del 1 de 30 etcétera no bueno qué pasa que tenemos en esta nueva versión de linux min cinnamon con un dinamón 40 y algo no creo que va ahora lo veremos pues lo primero que vemos es la pantalla de bienvenida linux min 10.1 primeros pasos bueno el típico anuncio de las instantáneas controladores etcétera 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 y nos encontramos con un nuevo diseño de cinnamo maravilloso aquí tenemos el diseño tradicional ya sabéis cuando cuando minimizando minimizando minimizamos una una ventana de una aplicación que tengamos abierta se nos va al panel inferior y y bueno y se nos va pues de esta manera ancha no y con aspecto moderno tenemos la aplicación en vez de estar es decir la ventana minimizada pues la tenemos en el icono simplemente no un panel grande ventanas agrupadas bandeja de sistema pequeña y un tema de aspecto moderno evidentemente otro cambio si si os fijáis si os fijáis es por ejemplo que ahora el panel es más ancho y los iconos del sistema y de la bandeja del sistema son más grandes y los iconos también estos de la izquierda de las aplicaciones ancladas y las aplicaciones abiertas o minimizadas también son más anchos no además lo tenemos por aquí como siempre documentación contribuye etcétera 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 y bueno yo creo que el cambio más interesante podría ser por ejemplo por ejemplo que de hecho es que ahora si nos vamos aquí a a la configuración del sistema vamos al panel y bueno la altura del panel ahora la tenemos en 40 megapíxeles tenemos también por ejemplo tamaño de icono del panel izquierdo escalar optimizado al tamaño del panel o podemos poner un tamaño independiente vamos por ejemplo poner a 32 vamos a por ejemplo poner a 22 y vamos por ejemplo poner a 48 y veis cómo cambia no el tamaño nuevamente vamos a ponerlo a 32 y ahora 22 fijaros qué pequeñito o lo podemos dejar que como estaba no es el cara el perdón escalar exactamente el tamaño del panel es decir que cuando cuando movamos el panel ya escalaría de manera general no lo mismo vamos a poner en 40 lo mismo en el tamaño de icono del panel central podemos elegir varios tamaños de manera independiente y el tamaño de icono del panel derecho lo que serían los iconos de sistema están 24 semana 48 fijaros que grandísimo se ha puesto no poner 24 nuevamente es decir que podemos cambiar el tamaño de los iconos de manera independiente de los iconos en el panel inferior o o general con él cambiando el tamaño del panel esta es una auténtica maravilla que queréis que os diga esto es una auténtica maravilla que no que no lo he visto ningún otro sitio no si nos vamos por ejemplo ahora a información del sistema vemos que es la versión de cinnamon 4.0.3 el carne si se me ha actualizado al instalarla me saltó la utilización actualice el 4 15 0 39 y bueno por lo demás pues no sé pienso yo que vendrán los programas actualizados etcétera 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 vámonos por ejemplo a los fondos a ver si le ha metido fondos nuevos en tesa tenemos todos estos fondos más o menos como siempre pienso yo no este parece nuevo esto parecen fondos nuevos ya no sé dónde estaba pero bueno creo que estaba aquí en el feo este de siempre que pone ese estado y bueno tenemos los temas vamos a ver si alguno nuevo en mi y y y y y el mini griega dark han puesto este también nuevo no porque antiguamente ponían vos tenemos una 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 cosa tremenda no de temas nuevos no tenemos el agua por ejemplo tenemos el blue y tenemos todo esto más donde elegir no fijaros vamos a dejarlo andar por ejemplo en borde ventana tenemos el tema min x antiguo el mini griega el mini griega dark no y en el tema de conos tenemos el nuevo mini griega con la variedad de colores distintos no y los controles pues tenemos un montón donde elegir un montón de variantes del nuevo tema de min y griega creo que en anteriores linux min no venía tantísimos donde elegir no en este sentido linux min es la más completa de todas no y bueno que podríamos ver nuevo por aquí yo creo que lo demás más o menos vendrá igual en fin que que lo más interesante a mi modo de ver sería esto no la nueva configuración del del escritorio no los iconos minimizados aquí abajo en forma o las aplicaciones minimizadas aquí abajo las ventanas de las aplicaciones aquí abajo en forma de cono no en forma de barra larga y que ahora de manera independiente podemos ajustar el tamaño de cono central izquierda derecha o hacerlo con el tamaño la altura del panel que han dado un salto bastante grande de que aren't antes era así es y así como el vasito de café y ahora es 40 píxeles no es decir como el vaso de de café mío podríamos por ejemplo seleccionar aquí 24 vamos a ponerlo un poquito más grande no 24 32 aquí podríamos seleccionar 32 también y aquí dejarlo en 24 no porque si ponemos lo en el sistema 32 se ve un poco grande y feo no y ahí está y el tema el simbólico icon size ajustan ajuste men que bien habla de verdad el ajuste de los iconos el tamaño de los iconos simbólicos pues bueno linux min 16.1 tesa interesante ya acabo de instalar he quitado he quitado de ping lo siento y he puesto esta para probar y ya sabéis mañana el anuncio oficial de esta esta beta de dice punto 1 tesa y la podéis probar lo demás yo creo que sería un poco ver sobre lo visto porque yo habré hecho miles de vídeos ya sobre linux min no vamos a verla completamente no he querido hacer eso es lo más interesante la nueva distribución del nuevo aspecto del escritorio tenemos aquí el nuevo tema de iconos muy muy plano muy bonito y ya cada uno que le ponga los iconos que quiera o si quiere por ejemplo en vez del tema este verde poner uno personalizado no sé qué me da y polenia vamos a ver sudo apt install arc a mí me gusta mucho este el arte menos porque en donde donde me donde me equivocado que en sudo es que como no mira teclado no se escribieron para mí aunque contraseña e instalamos el de este consejo en el nuevo tema y ahora ya si nos vamos pues al al temas aquí podríamos elegir no sé arc y aquí podríamos elegir en controles si queréis ar nuevo que acabo de instalar esto ya cuestión de cada uno cuestión del consumidor y si queremos un tema de iconos de toda la vida por ejemplo el papyrus cuando vamos a mi blog vuelvo a repetirlo salmorejo puntocom ponemos aquí pp a virus y los iconos papyrus vuelven a tener repositorio mamá 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 copiamos pegamos ahora esto como sea a cambiar el nuevo tema para las colores yo le quito este le digo solar oscuro desplazamiento le quito que que no se muestra la barra porque me gusta que no se muestre ok y simplemente vamos aquí a copiar a ver si termina esto es una tonta bueno una tonta los papyrus no son ni sudo pt y update los papyrus no son ninguna tonta pero que que digo que es enseñarlo en el vídeo porque esto ya lo sabéis vosotros no simplemente para los que no sepan enseñarles cómo se instala el tema de con los papyrus no que para mí aunque estos no están mal veis por ejemplo aquí acceso accesorios en gráficos internet oficina no están mal pero como me parecen de juguete verdad parecen unos iconos de juguete como que no me terminan de no sé para un rato es también pero para para una semana para una semana no lo sé pero no está mal ojo pero me parecen como iconos de juguete no como que yo soy cartón cartón que habían antaño antiguamente ya que hemos instalado los papyrus nos vamos aquí a temas y en tema de conos pues elegimos por ejemplo papyrus y veis que ha cambiado una cosa tremenda no cambia de todo papyrus es papyrus y ahora normalmente al panel y decimos que izquierdo está en 32 vamos a bajarlo a 24 y en podríamos bajar también este 24 y 24 vamos a matarlo todo 24 24 24 ok ya está simplemente yo creo con este tamaño ya está bien y bueno la nueva configuración de escritorio de linux min 19.1 tesa como veis 24 píxeles en el centro en la izquierda y en la derecha me parece perfecto un tamaño de panel más o menos perfecto que se puede trabajar que se puede ver y nada más linux min 19.1 tesa que saldrá mañana como estáis viendo por aquí se hará el anuncio de la beta y en navidades y no hay ningún tipo de inconveniente pues lanzarán la versión estable final nada más con esto me despido no sin antes toser y desearos porque bueno que si os gusta la probéis desearos unas felices instalaciones no voy a decir feliz navidad que eso todavía falta mucho tampoco soy navideño pero bueno felices instalaciones y que bueno la disfrutáis en el caso de instalarla y nos vamos aquí otro día en otro vídeo nada más chao